A 15 días de la trágica muerte del joven de 19 años, Roberto Timmerman, aún no existen formalizados ni testigos interrogados. Hoy comenzaban los interrogatorios para dilucidar lo ocurrido la madrugada del 20 de abril pasado, pero el principal sospechoso, Benjamín Montero, no se presentó a declarar. La abogada del joven se habría excusado ante el tribunal de Quintero por no asistir. A 15 días del fatal accidente en el cual el joven Roberto Timmerman, de 19 años, perdió la vida tras ser arrollado por una camioneta en el balneario de Maite Encillo, aún no existen formalizados ni testigos interrogados. Durante la jornada de este martes, el principal sospechoso de manejar el vehículo, Benjamín Montero, no se presentó a declarar en el tribunal de Quintero, donde su abogada presentó una excusa para no realizar la diligencia, la cual es considerada clave para intentar dilucidar lo ocurrido. Ante la expectación de familiares y la prensa, se solicitaba que el fiscal a cargo del caso Alfredo Keller entregase declaraciones, pero este no se ha referido respecto a los avances de la investigación. Pese a la incertidumbre, el único que dio declaraciones fue el fiscal jefe local. Hasta ahora no existen imputados ni testigos, por lo que existen grandes expectativas sobre los dichos del principal sospechoso. Según los antecedentes que están en manos de policía y del Ministerio Público, se señala que Montero Fernández era quien conduciría la camioneta que se abalanzó contra el joven fallecido mientras hacía dedo junto a un amigo y que luego se dio a la fuga. Cabe recordar que fue el conductor de otro automóvil quien alertó del hecho a carabineros, cuyo personal llegó al lugar pocos minutos después del accidente, constatando la presencia de las micas del parachoque del automóvil que fue periciado por orden de la Fiscalía. Por ahora la familia es el constante llamado a agilizar el proceso, donde incluso se ha presentado una querella por homicidio y lesiones graves para comenzar a investigar el violento hecho que arrebató la vida de Roberto y a sus responsables.